Mamita Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas de rocío Que hay en el aire dibujar tu nombre junto con el nino Y en un acorde dulce de guitarra y vaciar locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada así que bien y que bien me hace amarte Y dentro de ti quedarme en cautiverio y para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones juntos con tu vida Que sin naufrago me quede en tu herida Que de recuerdo solo me alimenta Y que despierte del sueño profundo solo para verte Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada y que bien y que bien me hace amarte Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada y que bien y que bien me hace amarte Sabor Que que Con Luis Y Miguel Con Luis Con Luis Con Luis Con Luis Voy a encender el fuego de tu piel callar Cojaré tus labios de agua apasionada Para que te dejamos sueños de la nada Estoy enamorada y que bien y que bien me hace amarte Estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien y que bien me hace amarte El amor todo lo puede El amor todo lo sana No sé cómo pasó Pero se terminó 100% caracas Yo que estaba tan enamorada Con tanto amor cupido a nuestra chama Y se desvaneció No sé cómo pasó Qué sorpresa nunca lo esperaba Y por la mente a mí me pasaba Que conocieras otro amor Y cómo te atreviste tú a jugar con mis sueños Y cómo te atreviste a engañarme en silencio Con tus momentos de alegría Con tu carita de inocente Y cómo te atreviste a engañarme en silencio Y cómo te atreviste tú a jugar con mis sueños Y cómo te atreviste tú a jugar con mis sueños Y cómo te atreviste tú a jugar con mis sueños Y cómo te atreviste a engañarme en silencio Y cómo te atreviste a engañarme en silencio Y cómo te atreviste a engañarme en silencio Y cómo te atreviste tú a engañarme en silencio Y cómo te atreviste tú a jugar con mis sueños Y cómo te atreviste tú a jugar con mis sueños ¡Oh, no! Quédate lloro más Quédate lloro más ¡Ey! ¡Sufre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey! No sé cómo pasó, pero se terminó Ya me olvidaste, también te olvido yo No sé cómo pasó, pero se terminó Ya me olvidaste, también te olvido yo Pero yo no voy a llorar Pero yo no voy a llorar No, no Ahora yo soy la culpable Ahora tú dices que yo te traté muy mal Puedes decir de mí lo que quieras Yo me conformaré con saber que no sabes amar Llevo dentro de mí la tristeza Al ver cómo por nuestra torpeza todo terminó No basta con buscar un culpable Sabes que todo fue inevitable Somos culpables los dos Somos culpables los dos Tú porque nunca valoraste lo que soy Yo por haberte sido infiel con otro amor Aunque moría por llevarme tu calor Somos culpables los dos Tú te arrepientes a mí, me arrepiento yo Pero el orgullo no te deja proceder Y la paciencia contigo se me agotó Culpables, culpables, culpables los dos Culpables, culpables, culpables los dos ¡Oh, oh, 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 Sabor Somos culpables los dos, tú porque nunca valoraste lo que soy Yo por haberte sido infiel con otro amor, aunque moría por llevarme tu calor Somos culpables los dos, tú te arrepientes también, me arrepiento yo Pero el orgullo no te deja aparecer, y la paciencia contigo si me agotó Culpables, culpables, culpables los dos Culpables, culpables, culpables los dos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Trato de olvidar y solo consigo alimentar ese amor que digo que murió y que no es verdad Dije, que olvidé, que no me hace falta tu querer, que en el fondo sé que eso no es verdad Y que va, y que va, si a fin de cuentas no te puedo olvidar ¿De ti qué va? ¿De ti qué va? Si a fin de cuentas no te puedo olvidar Trato de olvidarme de tu cuerpo, tus caricias y tus besos y no lo puedo lograr Trato de sacarte por completo y es tan grande enloqueciendo que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar ¿De ti qué va? ¿De ti qué va? Si a fin de cuentas no te puedo olvidar ¿De ti qué va? ¿De ti qué va? Si a fin de cuentas no te puedo olvidar Trato de olvidarme de tu cuerpo, tus caricias y tus besos y no lo puedo lograr Trato de sacarte por completo y es tan grande enloqueciendo que no te puedo olvidar 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 Ay no Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Ay no, 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 que no puedo No te puedo olvidar Si Si Dímelo, dímelo Que no, 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 no Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Y es tan grande lo que siento que no te voy a olvidar Que no te puedo olvidar, que no te puedo olvidar I know, I know, I know Ay Ay, dímelo de nuevo Tócame sin más ¡Oh! I know Sabor Tú llegaste a mí con emergencia de amor Yo te di luz verde aquí en mi corazón Tú llegaste a mí sin abrigo, sin donde estar Yo te leo que mi alma te vi en mi hogar Llamé con mi mente, mi cuerpo y con mi amor Yo a ti te entregué de mi vida lo mejor Luego que encontraste en mí la felicidad Solo me dejaste el deseo de amarte más Estoy muy triste Ay, amor Llorida y triste Ay, amor Pues no me esperaba Ay Lo que tú me hiciste Ay, amor Yo te di cariño Ay, amor Te di mi confianza Ay, amor Y tú me dejaste Ay Solo en la distancia Y tú me dejaste el deseo de amarte más Ay, amor Estoy muy triste Ay, amor Llorida y triste Ay, amor Pues no me esperaba Ay, amor Lo que tú me hiciste Ay, amor Yo te di cariño Ay, amor Te di mi confianza Ay, amor Y tú me dejaste Ay, amor Solo en la distancia Ay, amor Ojalá que encuentres Alguien que te quiera Ay, amor Que te adore mucho Ay, amor Que te guste entero Ay, amor Que yo sigo aquí Ay, amor Ay, amor Oyeándote un poco Ay, amor Y tú me enamorada Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Estoy muy triste Ay, amor Llorida y triste Ay, amor Pues no me esperaba Ay, amor Lo que tú me hiciste Ay, amor Yo te di cariño Ay, amor Te di mi confianza Ay, amor Y tú me dejaste Ay, amor Solo en la distancia Ay, amor Ojalá que encuentres Alguien que te quiera Ay, amor Que te adore mucho Ay, amor Ay, amor Ay, amor Y yo sigo aquí Ay, amor Triste y amargada Ojalá que un poco Ay, amor Ay, amor Mira, chavo Sabor Mira, chavo Te extraño Ay, amor Enamorada Enamorada Y mira el dinero Ajá Y yo Oh, 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 oh Qué soledad yo siento cuando tú no estás Me siento sola, triste y sin tu amor Nada es lo mismo Si tú estás aquí conmigo Me hace falta tu cariño Si tú estás aquí conmigo Ese amor es como un vicio Si tú estás aquí conmigo Me pregunto qué yo haría Si un día me faltas tú Si me dejaras Si te me alejas Si te me alejas Todo me falta Nada me llena Si me dejaras Si te me alejas Todo me falta Todo me falta Nada me llena No, 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 no Si no estás aquí conmigo, ese amor es como un vicio Si no estás aquí conmigo, me pregunto qué yo haría Si un día me faltas tú Si me dejaras, si te me alejas, si te me alejas Todo me falta, nada me llena, nada me llena amor Si me dejaras, si te me alejas, si te me alejas Todo me falta, nada me llena amor Dímelo ¡Ay! ¡Ya voy! Si me dejaras, si me dejaras, si te me alejas, si te me alejas Todo me falta, todo me falta amor, nada me llena, nada me llena Si me dejaras, si me dejaras, si te me alejas, si te me alejas Todo me falta, todo me falta, nada me llena, nada me llena amor ¡Dímelo, dímelo! ¡Oh, pídeme! Pídeme morir y moriré Pídeme una estrella, te la alcanzaré Pídeme una jugada de sonrisas Y en una sinfonía, te las cantaré Pídeme que huele hasta el sol Pídeme que huele hasta el sol Y si me dejaré mis alas, sin ningún temor Pídeme que huele hasta el sol Pídeme más Pídeme más Pídeme más De una canción De una canción Que haga vibrar tu corazón Pídeme más Pídeme más Pídeme más Para posarme en tu interior Pero no pidas que te diga adiós Pídeme más Pídeme más Pídeme más Pídeme que huele hasta el sol Pídeme más 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 Una canción que haga vibrar tu corazón Y me da la condición para posarme en tu interior Pero no pidas que te diga adiós Dímelo Y si me lo pides, y si me lo pides Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme luz, pídeme amor Ay, pídeme cariño, te la doy Te la doy, te la doy, te la doy, te la doy, te la doy yo Ay, pídeme cariño, te la doy, te la doy Pídeme luz, pídeme amor, pídeme entrega en la pasión, pídeme más, pídeme más, una canción que haga vibrar tu corazón, pídeme ya la convicción para posarme en tu interior, pero no pidas que te diga adiós, es amor. Pídeme luz, pídeme amor, pídeme entrega en la pasión, pídeme luz, pídeme amor, pídeme cariño te la doy, te la doy, te la doy, te la doy, te la doy yo. Todo lo que me pidas te lo doy. ¡Ay! Una tarde te marchaste, mi alegría te llevaste. Mi cariño, rechazaste, nuestros sueños olvidaste. No escribiste, ni llamaste, fue un error de tu parte. Mi tristeza me causaste, y ahora vuelves a buscarme. Y ahora tienes perdón y te olvidemos lo que pasó, pero es muy tarde porque en mi vida hay otro amor. Es muy tarde para hablarme de tu amor por mí, me dejaste cuando más necesité de ti. Y ahora vuelves a buscarme porque sabes bien, nadie puede amarte como yo te amé. Es muy tarde para hablarme de tu amor por mí, me dejaste cuando más necesité de ti. No pensabas en lo mucho que me hacía sufrir, yo vivía solamente para ti. Y ahora tienes perdón y te olvidemos lo que pasó, pero es muy tarde porque en mi vida hay otro amor. Es muy tarde para hablarme de tu amor por mí, me dejaste cuando más necesité de ti. Y ahora vuelves a buscarme porque sabes bien, nadie puede amarte como yo te amé. Es muy tarde para hablarme de tu amor por mí, me dejaste cuando más necesité de ti. No pensabas en lo mucho que me hacía sufrir, yo vivía solamente para ti. Es muy tarde para hablarme de tu amor. Para hablarme de tu amor por mí, una tarde te marchaste, mi alegría te robaste. No pensabas en lo mucho que me hacía sufrir, mi cariño rechazaste y ahora vuelves a buscarme. Pero ya es muy tarde. Dime que no. Ay. Ay. Me parece que tu recuerdo todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio no aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta y me voy Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Espérate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando no dejamos quedando el orgullo y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que vaya nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que vaya nuestro amor Sabor Ay Cuanto que está mi amor Ay 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 Dame, dame, dame Liz Bailamos Bailamos Claro mi amor Pero que gallitas Si Ay Sa Rosario Uh Música Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando no dejamos quedando el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que vaya nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que vaya nuestro amor Ay Dímelo, Edi Juntitos Claro que sí, mi amor Más como antes A dormir juntitos Ay Ay Y si, mi amor Y borrar lo que paga nuestro amor Saco, saco, si contigo quiero bailar Saco, saco, que llego el ritmo para rumbear Saco, saco, si contigo quiero bailar Saco, saco, que traigo el ritmo para rumbear Saconsa, 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 saconsa Saconsa, si contigo quiero bailar Saconsa, que traje el ritmo para rumbear Saconsa, si contigo quiero bailar Saconsa, que llego el ritmo para rumbear Saconsa, saconsa Saconsa, saconsa Saconsa, 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 saconsa Que bonito estás orando, preparece todo el mundo Y vamos todos a gozarlo Saconsa, saconsa, si contigo quiero bailar Saconsa, que llego el ritmo para rumbear Saconsa, saconsa, si contigo quiero bailar Saconsa, que traje el ritmo para rumbear Saconsa, 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 saconsa Saconsa, saconsa Saconsa, 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 si contigo quiero bailar Saconsa, saconsa, si contigo quiero bailar Saconsa, que llego el ritmo para rumbear Saconsa, saconsa, si contigo quiero bailar Saconsa, saconsa, saconsa que traje el ritmo para rumbear Saconsa, saconsa Saconsa, saconsa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que me vas maldiciendo y así pasan todas tus horas Casi no duermes pensando en la forma de borrarme del mapa Pobre cobarde que no eres capaz de mirarme a la cara Quiero advertirte que miedo no hay de ti ni de nadie Quiero recuerdes que siempre seré mucho más que su amante Y que no habrá suficiente distancia para tú separarnos Y así no sigas pensando que es mí Solamente el pasado Prefiero ser su amante Tenerlo por instantes Prefiero ser la otra Con quien su amor ves de boca Me gusta ser su amante Porque me sientes cerca Y con imaginarme Sus noches se desvelan No hay termas ni papeles No hay lazos ni cadenas Lo quiero solo amante Mi gloria es tu condena ¡Ajá! 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 Y no te eres estúpida, que vive de ilusiones Que cuando está con él, él no le corresponde Me gusta ser su amante, porque me siento cerca Y con imaginarme, sus noches se desvelan No hay firma ni papeles, no hay lazos ni cadenas Lo quiero como amante, mi gloria es tu condena No te voy a negar que me duró tu engaño, mas no me duró tanto el dolor y la pena No le inventé, no me dañó el corazón, ni me robó la fe que aún tengo en el amor Al contrario me enseñó El mal de amor se cura, es una dura para siempre El mal de amor se cura, es una dura para siempre No me dañaste la vida cuando tú pensabas que me moriría Ya no me duele la herida que me hiciste un día como una traición Con otro amor yo me curé El mal de amor se cura, es una dura para siempre Que el mal de amor se cura, es una dura para siempre Y el tuyo a mí me duró poco tiempo, tanto así que no lamento lo que me pasó contigo Soy contigo Oye, soy odios Adiós Te extraño, pero yo me curé Tú me dañaste la vida cuando tú pensabas que me moriría Ya no me duele la herida que me hiciste un día con una traición Con otro amor yo me curé El mal de amor se cura, esto no dura para siempre El mal de amor se cura, esto no dura para siempre Y el tuyo a mí me duró poco tiempo Tanto así que no lamento lo que me pasó contigo El mal de amor se cura, yo me cansé de ti mi amor El mal de amor se cura, y es que no te quiero ya El mal de amor se cura, no necesito de tu amor El mal de amor se cura, está por hoy Dame mando, mucho mando Venga Sobre Rico Promociones OM Récord de Venezuela Para toda Latinoamérica